Actívate fogón fogón, la gente dura Ya somos ya siete suscriptores Suscríbase y estoy pendiendo a nuestro próximo video Trajo el TV show Fogón, fogón Fogón, fogón Fogón, fogón Saben una masa masculina de maíz Una masa que tiene mes en el pérdida Y estáENSima de las carnes de bistec Con crema, verduritas, cilantro y todo eso Entonces el huevo frito encima de la carne Trae una salsa en bocajete También, que se salga por una parte Y a данas que no son muy amigos de una carne Y es verdad que ustedes son Uno de los restaurantes que cocinan más bueno No solo que hoy cocine más bueno Sino que somos lo que más nos asemejamos a la cultura si nosotros vinimos porque nos recomendaron unos mexicanos de un proyecto se llama acción y vinimos yo ya habían venido aquí y nos dijeron entonces solamente la dos me dicen que la corona la fría también qué tal pero me lo oye ahora el huey hará visto de tamarindo dale chiles no soy yo no sabes que el nombre es una bomba yo ve que tenemos bueno tenemos el plato tradicional de ellos aquí en gastronomía mexicana se llama al hambre esto es un alambre de res y de taco y de pastor carne al pastor viene con guacamole pico de gallo y aquí adentro tienen la tortilla algo bueno es que no importa si te acaban la tortilla y te siguen dando tortillas y aquí eso es uno a un burrito con redes no 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 res no cerdo el arroz y frijoles primero amiens oh no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!